Bueno, hay muchas anécdotas, una de ellas, bueno, ha ocurrido, por supuesto, los personajes que han estado todo el rato latentes han sido los bichos, muchos bichos por todas partes. Ha habido actores que se han tenido que morir y se han quedado con la cara en un hormiguero. Imagínate. Yo, por ejemplo, en una de las secuencias que teníamos, con las capas y capas que eran una hoguera de noche, toda la luz preciosa, fuego por todos los lados, y yo que notaba me está subiendo algo por las piernas. Hice así una pedazo de araña que pegué en un bote de que no me subo al árbol. Hemos quitado serpientes de espaldas. Ha pasado de todo un poco. Hemos tenido un niño que no paraba de llorar, que era por favor. Daba igual lo que hicieras, porque lloraba todo el rato. Y nos hemos reído mucho. Nos lo hemos pasado muy bien. Esos vestidos cuando nos los quitábamos, que 80% de humedad, imagínate, quedábamos todas así. Bueno, con inquietud y con ganas de que se estrene. Pero eso no depende, o sea, ya son intereses que uno no mueve, ¿no? Pero bueno, no hemos tenido que esperar seis años. Como la expedición han sido solo dos. Ojalá, ojalá lo vea muchísima gente. Ojalá. Yo creo que es una serie con una factura maravillosa. Creo que es impactante en cuanto a imágenes, porque hay unos paisajes increíbles. Hay mil historias que emocionan, hay comedia, hay pasión, hay drama, por supuesto también, pero sobre todo hay mucha fuerza de una gente que quiere vivir y que quiere conseguir un objetivo. Y yo creo que es una serie apasionante y muy emocionante. Con lo cual, siento que va a gustar, que va a gustar mucho. Eso esperamos. Estando como están las cosas, yo creo que cualquier actor de este país se ve trabajando en la ventana, cine, tele, teatro. Lo que queremos es hacer nuestro trabajo y hacer soñar y que haya para todos. Gracias. 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 Gracias.